Música 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 ¡Sus,us,us,us! Cintura, 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 cintura. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. El aplauso para las mujeres, el aplauso para las mujeres. Los hombres de aquí ahora, los hombres de aquí. Por allá, por allá, corre, corre. Ahí vienen los hombres, meten manos ahora. Ahí vienen los hombres, meten manos. Y no es a robar, ya baila. Ahí viene el hombre, ahí viene el hombre. Venga, venga, suba. Vamos a ver, se va a ver, se va a ver, se va a ver. ¿De dónde las mujeres? De Cotuí, Cotuí. De Cotuí. ¿De Ecuador? De Ecuador. ¿Quién viene más? ¿Quién viene más? No hay más hombres, no hay más hombres. Ok. Ah, yo pensaba que Venezuela venía. Preparado. ¡Listo! Con las dos manos arriba, así vamos a arrancar. Se va a dar bien, a quien anda, que pueda bailar. El cuerpo se le mire, arriba no será. Ya va a venir, no se miente. No hay más hombres, no se miente. Cotuí, Cotuí, Cotuí. ¡Qué río! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira!